¿Qué es un vacío que están sintiendo nuestros jóvenes, nuestras jóvenes? Pues no solamente es un asunto de que estemos tristes o deprimidos. La educación tradicional casi que hizo una división entre el alma y el cuerpo. Somos seres emocionales, también que tienen un desarrollo cognitivo, intelectual, social. Mi nombre es Laura Angélica Rodríguez, soy coordinadora de la licenciatura en Artes Visuales, trabajo en la universidad hace ocho años. Creo que estamos viviendo un auge de algunas violencias estructurales, algunas desigualdades sociales, un vacío, ¿cierto?, que están sintiendo nuestros jóvenes, nuestras jóvenes. Definitivamente, pues hay que detenerse y darse cuenta de cómo nos estamos sintiendo y dejarlo ser. Dejarnos estar tristes, dejarnos estar desilusionados, dejarnos estar rabiosos, ¿no? La cosa es que trámite también le podemos dar a eso. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que esas cuestiones que tienen que ver con lo privado, pues sí influyen en nuestra vida comunitaria y que más allá de meternos en asuntos que son íntimos, pues sí hay que politizar cómo asumimos nuestras relaciones afectivas, cómo entendemos el amor, por ejemplo, cómo entendemos los vínculos solidarios y cómo lo vamos llevando a otras dimensiones. Y nos damos cuenta de que eso que sentimos no solo nos pasa a nosotros o a una persona, sino que nos pasa socialmente. Y, por ejemplo, la universidad es un escenario para ello, donde puede que las amistades, el bienestar, el colegaje nos soporten también, ¿sí? Nos soporten afectivamente y eso nos ayude a que otros ámbitos de la acción pedagógica, social, política se puedan dar. Para hablar del cuidado, creo que hay que tener en cuenta varios factores. Por un lado, una crisis que se agodiza y por otro, una institución que se pregunta cómo actuar pedagógicamente, creativamente, cómo asumir una responsabilidad frente al tema. Y en esa medida, pues nos preguntamos cómo desde nuestras áreas, desde el arte, desde otras disciplinas, pues tenemos que ver sí o sí con el cuidado, con la salud mental, con la vida, porque pues no solamente es un asunto de que estemos tristes o deprimidos. Si pensamos en estrategias, creo que una tiene que ver con la concepción que tenemos del cuerpo, ¿cierto? De que somos cuerpo, no solamente tenemos cuerpo y en esa medida somos seres integrales, somos personas multidimensionales, que somos seres emocionales, también que tienen un desarrollo cognitivo, intelectual, social, ¿no? Y que todo eso se junta en la vida real. Aprendemos o no aprendemos teniendo en cuenta en todo eso, ¿no? Entonces tenemos que empezar a reflexionar sobre con quién logramos qué, ¿no? Entonces en esa medida, pues yo creo que la amistad es una de las relaciones más importantes de la vida. ¿Cómo hacemos eso de hasta dónde mi amigo es el que soporta todo esto que le estoy contando? Hasta dónde es un profesor, que también puedo confiar en él, pero hasta dónde necesito irme a un espacio psicosocial o de otra índole, ¿no? Hay muchas posibilidades. Creo que también hay momentos en los que tenemos que ver que necesitamos de otros recursos o personas o especialistas y que así uno le eche muchas ganas, ¿no? Pues a veces necesita una ayuda psicosocial o pedagógica y que también tenemos que entender esos diferentes roles, ¿no? Si lo pienso desde lo pedagógico, los profes también tenemos un alcance y tenemos una acción pedagógica, no somos psicólogos, ¿no? Entonces es como cada quien cómo aporta responsablemente desde lo que es, lo que sabe, pero también a veces la responsabilidad es decir necesito buscar en otro lugar, ¿no? Necesito buscar en otro espacio también de terapias alternativas y demás, que creo que también es una opción. Y que también puede ser el deporte, el trabajo comunitario, la activación, digamos, de otras prácticas que me hagan vincularme y que también me llenen de sentido. Yo creo en la creación artística como una potencia para tener tiempo para nosotros, para detenernos, para vincularnos con otras personas. Sí creo también que no es automáticamente que por crear ya voy a sanarme, le tengo un poco de reserva incluso a esa palabra, pero sí creo que nos genera otras redes y otros vínculos comunitarios en los que podemos encontrar también tranquilidad, potencia, capacidad de agencia, posibilidades de transformación de lo social, pero que no tratemos de resolverlos todos solos porque no nos salvamos solos. Gracias. Gracias.